Faltan unos pocos meses para las elecciones, pero ya ha comenzado el desfile de anuncios y propuestas pensando en esos comicios. Estamos de rebajas esta semana, fiscales eso sí, y tras los anuncios de los gobiernos del PP en Andalucía, Madrid y Murcia, el gobierno contraatacaba este jueves anunciando un impuesto para grandes fortunas con carácter eso sí temporal. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El Partido Popular ha sido el más crítico, mientras que otras formaciones como Esquerra Republicana o Más País han sido más benevolentes, con la medida anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras el avance de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero de un gravamen a las grandes fortunas que el Ejecutivo prevé aplicar a partir del 1 de enero y con carácter temporal, ha suscitado la reacción de los diferentes grupos parlamentarios. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al gobierno de querer utilizar su impuesto a las grandes fortunas como cortina de humo para distraer y tapar polémicas como la del ministro José Luis Escrivá, hablando de recentralizar impuestos. Es curioso, ¿no? Yo recomendaría al Partido Socialista que en esta dinámica que tiene de intentar tapar todas las polémicas que le genera el señor Escrivá, con esa recentralización de impuestos que ha planteado esa semana o los problemas internos que tienen, pues que recuerden a Alfonso Guerra, cuando decía no queremos menos ricos, queremos menos pobres. Además, ha recalcado que lo prioritario en este momento es tomar medidas como deflactar el IRPF para ayudar a las clases medias y bajas, porque lo que pretende el Partido Popular ha dicho es que haya menos pobres. Esquerra Republicana y más países han celebrado este nuevo impuesto aunque han exigido que sea permanente y no temporal como pretende el gobierno. Lucharemos por ello es que no sea coyuntural, sino estructural, que no sea temporal, que sea lo más, vamos, que sea algo perenne en el tiempo, pues porque para que los que más tengan aporten un poquito más y los que menos, pues no tengan que aportar tanto. Si la guerra se endurece y se alarga, para que el invierno no sea todavía más largo y todavía más duro para la inmensa mayoría, hay que tomar medidas excepcionales que contribuyan más quienes más tienen y proteger a los más débiles. Por su parte, Ciudadanos ha acusado al gobierno de fraude al considerar que esto quita la capacidad regulatoria a las comunidades autónomas en el impuesto sobre patrimonio. Es un fraude que pretende ir en contra de la autonomía tributaria que tienen las comunidades autónomas porque están viendo que las que no están gobernadas por ellos, las del Partido Popular, pretenden quitar, bonificar el impuesto sobre patrimonio en el ejercicio de esta competencia autonómica. Mientras que desde la parte socialista del Ejecutivo muestra su total apoyo a la medida al señalar que en el último año han cambiado muchas circunstancias. Así lo expresa la ministra y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, quien señala una rivalidad inmoral entre las comunidades del PP para atraer a los ricos. No cabe duda que en un año han cambiado muchas circunstancias, llevamos meses de guerra, todo eso hay que sufragarlo y aquí tienen que arrimar los que más tienen.